Antes de empezar este video, quiero que me escribas la cosa más fea que has visto, pero así, la más horrible, que me digas Bro, perrote, lo peor que vi fue una popó ahí en el baño, estaba todo tapado, que me digas No, el poto peludo de mi tío con gamborimbos porque ni se lo lava Ponme lo más feo, lo más asqueroso que has visto Y te aseguro que nada, nada de nada le va a ganar a la nueva mítica que está bien apestosa No, 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 pero en serio, apestosísima, crack, apestosísima este Red Laser Cameraman Y ustedes dirán, pero perrote, ¿por qué eres tan hostil con la nueva mítica? Porque está toda apestosa, cracks, y les quiero avisar que la gente está estafando Bueno, para mí, la verdad, es estafa, pero bueno, basta de pajas y vamos a ver el Marketplace No, en serio, es que estoy sorprendidísimo Watchen esto, es que watchen los precios que se están poniendo O sea, un Red Laser Cameraman está a 2000 gemas, crack 2000 gemas, este crack ni siquiera se puede pasar solo el pesadilla con autoskip O sea, esa es la prueba para saber si es una buena mítica Y este apestoso está a 2000 Abajo está un Sinister, o sea, un Sinister es lo más pinche hermoso del juego Y vale 620 gemas, o sea, me estás diciendo Me estás diciendo que el Red Laser Cameraman vale más que un Godly No, crack, no te creo, es que no te creo con esos precios O sea, increíble, está increíble esto No sé por qué la gente lo está vendiendo a este precio Y lo peor de todo es que sí lo están comprando, crack Sí lo están comprando Y yo subo este video para enseñarles que no vale tanto Que es una basura, en serio es una basura O sea, esta cosa no se pasa, este, pesadilla con autoskip Y la Katana Speaker Woman, claro que se lo pasa Claro que se lo pasa porque ya hasta lo subí en video No es mentira, crack Miren, hay otras míticas mucho mejores O sea, un Titan Cameraman también se pasa solo con autoskip Este, el pesadilla y está a 250, o sea Estas tres míticas que son mucho mejores Ni juntas le llegan al precio de un Red Laser Cameraman Y no sé por qué compran estas cosas Porque la verdad es que es una basura Vean, hasta un Toxic Cameraman que está a 299 Una belleza, un Titan Drillman a 300 gemas Un Jetac Maze Cameraman a 199 Por el amor de Dios, cracks Y esta basura a 2.000 gemas Pero bueno, cracks Ya les enseñé que la gente está vendiendo muy cara esta mítica Así que el día de hoy vamos a utilizarla Y vamos a equiparnosla porque no la tengo equipada Vamos a tener que sacar a nuestro hermosísimo Drillman Ni modo, papu, esta vez te nos vas, bro Y vamos a elegir al Red Laser Cameraman Listo Y miren, hay 50.000 Por el amor de Dios ¿Quién compra esa basura a 2.000 gemas? Pero bueno, ahora sí, vamos a un mapa y vamos a chambear Música de chamba Esta vaina es seria, cracks Así que hay que exponer a esta mítica que está horrible Vamos a elegir el modo quesadilla Ya saben, con auto-skip Esa es la única forma en la que se muestra Si una mítica es realmente poderosa Porque sí, papus O sea, he visto videos donde dicen que Uy, esta mítica está mamadichima Que quién sabe qué Que se pasa todo Y juegan en hard, papus O juegan en medium No hombre, que son esas cosas Que son esas porquerías No, aquí no les vamos a ver las caras, cracks La verdad, o sea Yo les digo cuando una unidad es buenarda Pero también les voy a decir cuando una unidad es una basura Y no merece su precio, eh Y, y, y bueno Vamos a, vamos a No sé si la voy a ayudar con el, con el cinemán No lo sé, cracks Me gustaría ver al Red Laser Cameraman en acción Porque es que, es que no es posible En serio estoy muy sorprendido Pero bueno, ya se viene, papus Ya vamos a acomodar a nuestro Green Laser Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi lo podemos meter Listo, ahora sí Ponemos a nuestro buen Green Laser Lo ponemos a chambear Estamos en Lolea 3 Y vamos a reunir el dinero lo más rápido posible No voy a editar esto, papus No lo voy a recortar Para que ustedes vean Que esto es 100% legal Qué feo que dejé a mi Drillman, la verdad Me encanta jugar con esa, con esa unidad Pero bueno El día de hoy tenemos que probar a esta nueva mítica Ya pusimos al Green Laser Vamos bien, eh Este, este Green Laser es una belleza Pero no los vamos a comparar Porque este cuesta Robux O sea, es muy pay to win Es, es muy fuerte, pero cuesta Robux Así que sería injusto compararlo con eso Vamos a, vamos a compararlo con unidades Que cueste en oro Así que vamos a meterles las mejoras A los TV Santa Ay, quién sabe por qué no se la pude meter Listo Ahora sí Y, y vamos, vamos a esperar Vamos a esperar Creo que ya a la siguiente Podría meter a un Red Laser Camera Eh, sí Sí se llama así Red Laser Camera Man Este Hace 18 mil de daño por segundo Ustedes van a decir Ah, no hombre Está mamadísimo Por eso vale las dos mil gemas No, no, no No dejen que les vean la cara, cracks Esto, esto no vale dos mil gemas O sea, si, si la gente no lo vendiera tan caro De veras que no lo criticaría tanto Pero el problema es que lo venden carísimo O sea, más caro que un Godly ¿En serio? En serio, en serio Más caro que un, que un Sinister Que esos ya ni siquiera están en circulación Que son rarísimos No, 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 no No, 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 no No, no dejen que les vean las caras La verdad La verdad, la verdad Esta, esta mítica Es una basura Para lo que le están vendiendo Pero ahorita van a ver, eh Ahorita van a ver Estamos en la oleada 7 Eh, hace 400 de daño Cada punto 5 segundos Esos son 800 por segundo En su primer nivel Vamos a subirlo 800 cada punto 4 segundos Está, mmm, está Está, está bien O sea, nada fuera, nada fuera de lo común O sea, si a mí me vendes a 2000 gemas un Sinister Y a 2000 gemas a este crack Obviamente te voy a comprar primero el Sinister La verdad La verdad, papus Pero bueno Sigamos Este, vamos a subirle a Santa Teeman Listo También vamos a mejorar a este crack Y vamos bastante bien No, hombre El Green Laser está haciendo toda la chamba Porque es el que los está haciendo más lentos Pero ya vamos a meterle las mejoritas Porque ese Mutant Toilet Como que, como que se ve Se ve peligroso, papus Se ve peligroso Listo Ya le metimos una mejora Y vamos a mejorar todavía más Un Santa Teeman Queremos mucho dinero, eh Queremos mucho dinero Ahorita está bien No está mal, eh El Red Laser Cameraman A nivel 2 con 800 cada punto 4 segundos No está tan mal, papus No, la verdad La verdad, no Pero bueno Vamos a meterle otra mejorita Ya hace 1000 de daño cada punto 25 segundos Mmm, no está mal Miren Está terminando rápido con los enemigos Es más o menos barato Pero No lo sé, cracks Yo prefiero Katana Speaker Woman Digo, Katana Speaker Woman Es mucho más Mucho más barata Y Y se pasa solita Este El pesadilla Y la verdad No, no cuesta tantas gemas Digo, ahorita en este video No estaba a la venta Pero le he visto hasta por 300 gemas Así que No, no, no No, hombre No, hombre Con el Red Laser No, hombre Con las estafas, eh En serio Estoy Estoy sorprendidísimo Que esté tan caro A ver Oleada 12 Ya vamos a subir a este crack ¿A quién mejoramos, eh? Vamos a mejorar a otro Santa Teeman Para tener más dinero Vamos a meterle la mejora también a este crack Oleada 13 Eh, eh Vamos bien con la unidad más Más estafadora que he conocido Papus El Red Laser Cameraman Mil cada punto 25 segundos Esos Esos son 4000, ¿no? Si Si mis matemáticas no me fallan Son 4000 por segundo Si me equivoqué Por favor Pónganlo en los comentarios Pero Es que estoy grabando Cracks Entonces también No puedo hacer los cálculos tan rápido Vamos a Vamos a seguir jugando Eh Se viene un Explosive Flying Toilet Lo bueno es que es contra Stun Ah Está Está bien Pero bueno Vamos a ponerle Creo que aguanta como dos estuneadas Tal vez tres estuneadas Vamos a ponerle a este Para que no me lo duerma Ay, ay, ay Ya se viene un Airplane Toilet Vamos a mejorar Al Red Laser Cameraman Todavía más Y también vamos a meterle La mejora a este Green Laser Porque como que Como que se nos quieren ir También mejoramos este droncito Como que Como que me quiere dormir Al Red Laser Cameraman Ahorita vamos bien Papus Vamos bien Eh No sé si Si soportemos contra el El Airplane Toilet No lo sé Papus No lo sé A ver Ahora si se viene Si, si Si lo soportamos Vamos a poner ya otro Red Laser Cameraman Hasta el momento No va mal O sea No No está mal Pero ya a partir De la oleada De la oleada 40 Es cuando dices No, esta cosa está Está muy débil Y hay muchas Y hay muchas míticas Que no necesitan ayuda Papus O sea Este Un Titan Cameraman No necesita ayuda Un Cineman Tampoco Bueno Solo necesitan ayuda De un Repair Drone Y un Green Laser Pero Pero ya O sea Cuando En el momento En el que pusiste Una unidad de esas Ya ganaste En cambio Ahorita van a ver Al Red Laser Cameraman Mientras vaya avanzando El juego Van a decir Pero Pero que clase De basura Que cuesta 2000 gemas Es esta La verdad La verdad Es que no se vale No se vale Que les enseñen Las unidades Jugando en Medium O en Hard No Eso es una estafa La verdad Es que O sea Hard Se lo pasa Hasta el Ninja Cameraman Legendario O sea Se lo pasa solo Es más Yo le subí un video De pasando Hard Con Auto Skip Este Utilizando Solo una épica Solo una épica Papus O sea Imagínense O sea Si una épica puede Obviamente Una legendaria Y una mítica Este Van a poder Entonces No 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 La forma de probarlo Es en pesadilla No en otros modos Papus No en otros modos Pero bueno Miren Ya se empieza a notar Como que Su debilidad Se le empiezan a juntar Los enemigos Vamos a poner a otro A otro Red Laser Para que no digan Que hago trampa Que no lo estoy mejorando Lo suficiente Vamos a meterles Todas las mejoras A estos cracks Listo Se viene un Airplane Toilet También bajadísimo Hasta ahorita Vamos bien Vamos a mejorar Este tantito más A mi drone Para que me cubra Todos los Red Laser Vamos a poner a otro Red Laser Cameraman Lo que me gusta De este crack Es que no está No es que No es que esté tan mal O sea Si la gente No lo vendiera tan caro En serio No lo criticaría tanto Pero es que no sé De dónde salió De a quién se le ocurrió Que estas cosas Valen tanto La verdad no La verdad no Papus Pero bueno Vamos a seguir subiendo Al Red Laser Miren 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 Pues los estamos rebanando Pero Pero pesadilla Pesadilla está Está sencillo Está fácil En la oleada 23 Digo No hay No te sale ningún Toilet difícil La verdad Todo está Todo está bien sencillito Aquí este Se están abrazando Entre 5 toilets Pero los vamos a Los vamos a Fulminar enseguida Miren 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 Facilísimo Facilísimo Papus Como por lo lea 40 es cuando empiezas A perder Aunque tengas Todos los Red Laser Cameraman Este Mejorados al máximo 10 segundos más tarde Ahora si ya perdimos Estamos en la 45 Duraron bastante La verdad Duraron bastante Pero no vale 2000 gemotas Watchen lo rápido Wow eh Wow 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 Duramos bastante Pero Este Ya se juntaron Los toilets Lástima eh Como que me estaba gustando No les voy a mentir En algún momento del video Me estaba gustando Pero sé Sé que ya vamos a perder eh Sé que ya vamos a perder En algún momento No Hicieron el pesadilla Más fácil A estas alturas Yo ya había perdido Crack A estas alturas Yo ya había perdido Estoy Estoy este Estoy escéptico aquí eh Ah si miren ya 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 Es que no me acordaba No me acordaba Pero miren Ya estamos perdiendo Más o menos por aquí Este Se nos van a escapar Algunos toiletsillos No estuvo mal Llegamos a la oleada 47 Pero No vale 2000 gemas Saben que Le voy a ayudar eh Le voy a ayudar a este crack Porque La verdad es que Eh No estuvo tan mal El problema es el precio Al que lo están vendiendo Vamos a ayudarles Puse un cineman Aquí atrás Este No le debería de estar Dando ayuda a esta unidad Pero miren Si no hubiera puesto Un cineman Ya hubiéramos perdido Miren Miren la cantidad La cantidad De 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 toilets Que se nos están escapando eh Yo creo que aún así Vamos a perder Porque el cineman Está muy atrás Y La verdad es que Yo quiero mostrar Las debilidades De 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 esta unidad A ver Vamos a mejorar Todavía más A cineman Yo creo que Si la perdemos Si la perdemos eh Ya hubiéramos perdido eh Reprobó la prueba El red laser Cameraman Pero No estuvo mal O sea Llegó más o menos A la oleada Que será Llegó a la oleada A la oleada Como que 47 No 47 46 Solito Y ya Porque todo lo demás Lo hizo cineman Miren 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 Listo Ya perdimos papus La verdad Sé que pude haber ganado Esa partida Si ponía un cineman Antes Lo sé Pero No lo quise poner La verdad es que Siento que Que no necesitaba Ayuda a esta unidad Si te la están vendiendo A 2000 gemas Debería de poder Solita eh Y ustedes lo han visto No les estoy mintiendo En otros videos Este Jugamos con green laser Y cineman Y la pasamos Jugamos con green laser Y este Y Y el cameraman Mejorado Y también la pasamos O sea Hay Hay muchos míticos Que están Mucho más baratos En el marketplace Y Y te puedes pasar El pesadilla Sin ningún problema O sea Puedes farmear Muy muy fácil Miren Cineman Cameraman Speakerman Cualquiera de ellos Está más barato Y Y la arma eh No voy a decir Chef Teeman Porque obviamente Se lo pasa Con ese pues Conseguimos a A A Drillman Si lo recuerdan Con esa estrategia Este Conseguimos a Drillman Pero bueno Ustedes dejen su opinión En los comentarios Digan que opinan De este Red laser Cameraman Toda la verdad Y también Pongan en los comentarios Si para ustedes Esto vale 2000 gemas La verdad Porque para mi no Para mi no Ni 1000 gemas vale Para mi Un precio justo son 500 gemitas Y ya Pero espero su opinión En los comentarios Papus Y si te gustó el video Deja tu like Y suscríbete Para que pueda ir al baño Más tranquilo Ahora si Yo soy el perrote gamer Y Nos Vemos Vamos ¡Gracias!